Y acabo de conseguirle un chef chiquillos Y no lo puedo creer No lo puedo creer hoy Y escogieron eso de su gato Y acabo de igual conseguirle grifo acá Y aquí está el león chef Un chef reconocido en todo el mundo No dejes de probar su antilopasto Bueno, si alguien sabe lo que es, díganlo En serio, pon los comentarios en un directo, todo eso Y conseguí este legendario Trescan Que lo voy a mostrar en cómo conseguirlo en este video Y también, cómo conseguí A este creo que ya lo dije, pero no lo pude atrapar No me acuerdo A los nitopótamos Bueno, he conseguido muchos nuevos Igual como este en peligro de extinción Y a este No tiene ojos Y me falta solamente uno Que no sé cuál es Si alguien lo sabe Que me lo diga en serio Porque no lo sé No lo sé Y he conseguido un nuevo enigasador Que no sé si lo mostré Pero es este No sé si lo mostré antes Pero es este No se le ve la cabeza La cabeza Es muy grande Ah bueno El jabalí que les acabo de mostrar Me lo acabo de conseguir Hoy Ahí está Parricel Y me he perdido dos Bueno Me he perdido dos Al hipipótamo Y algo de regla Lo perdí Lo vi Y lo perdí ¿Está bien? No sé mi hermano Tiene Bueno Ahora voy a Mostrarles cómo conseguir A este tres canes Vamos allá La cuestión Es saltar desde Un Ay Espera Es verdad Soy imbécil Soy imbécil Que estaba Que acabo de conseguir Al Ah Estoy ahí ¿Se acuerdan cuando pasé? Bueno Ahora vamos al tres canes Hay que saltar desde Un tucán Trescientos metros Bueno Hasta que alcancía Hasta Justito el piso A mí me salió Lo primero No sé ni cómo Bueno Ahora estoy No sé por qué Pero me aparecieron Dos rinocerontes De la nada Y Intentación Estoy intentando hacer Este desafío Y perdí Bueno Lo voy a intentar Cuenta No No pude No iba a alcanzar Es que La Iba a saltar justo En el momento justo Eso es lo difícil Como el gatito Ahí vamos Soy imbécil Soy imbécil Vamos Hay una caja Bueno Ni si Además Iba a apreter Porque No había otro Hidrojabalín Entonces Lo tuve que tomar Ya entienden Hijos Vamos por acá Ya se tocó Que lo debía conseguir Para mostrar El tres canes Y ahora Debo saltar Uy Me morí Quiero seguir Para ver si me encuentro Uno nuevo Porque estoy intentando Conseguir uno nuevo Que me aparece A menudo Y cuesta un montón Galleta Es un caimán Azul Si Es un caimán azul Que es medio raro Espérame Chiquillos Sigamos Con el video Y yo Y yo Bravo Bravo No tengo Bueno Cuenten Conmigo Uno Dos Me caje En serio Cuenten conmigo Hasta tres Para ver Cuanto salto Uno Dos Tres La bolilla Y una caja Bueno Acabo de Me falta solamente Montarme en un rinoceronte Y hago este desafío Ahí está el rinoceronte La ganseguí Joder Casi Casi Me mato Casi 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 Soy imbécil Vamos 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 No me doblo ¿En serio? ¿No me acabas de doblar? Me cago en todo Vamos 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 Se me olvidó de decirles que pasen por el canal de Copito Fedez Y que se suscriban y den un buen like A todos sus directos Y si tiene videos porque así temo que no veo su canal Te vas a concentrar en el mío Soy malo Bueno Y hace tiempo que no hago directos con él No sé por qué Espérame chiquillos Listo Ahora uno Dos Tres Vamos 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 con el rap Bueno Soy horrible cantando Todo Todo se derrubó Dentro de mí Sí Espérame chiquillos Ya bueno Sigamos Y ustedes no saben lo que es el amor Vamos Vamos Por acá 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 ¡Sí! ¡Es el polvo de extinción! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, güey! ¡Sí! Tigre Tigre En serio me estoy gastando cualquier plata para hacer este puto video Así es la vida, chiquillos Eso me pasó en un video que Yo tenía Muchísimo Tenía harta plata Espérenme, chiquillos ¡Listo! Sigamos Su flash, su flash, su flash Oye, pero no que quería ir comía Bueno, acaba de cumplir un nuevo record Como vean que sí, de pro Bueno, soy un manco Todo se tembó Dentro de mí Dentro de mí Puta monedecina Bueno, he con... He superado mi record Eso es algo, ¿cierto? ¡Aún sigue siendo manco! Ya cállense Vamos Lo voy a hacer con el tetucan Porque con el trescan Nunca me ha salido el truco, en serio Nunca Y me acabo de mamar Voy a reemplazar una botella No sé por qué No puedo atrapar Al trescan En serio Cuando Cuando recién vi el video Y lo intenté atrapar al trescan Me salió la primera Y ahora me cuesta como un millón de años ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Vieron? No me sale Vamos por acá Por acá Suerte, güey No te mueras, güey Quiero vivir Vive tu vida ¿Sabes qué un día me pasó eso? Con uno Súper Nuevo Que no me salió Nunca más Nunca Nunca Literalmente Nunca Me salió otra vez Y La cagué En serio Ese día La embarré Pero así que la embarré Si escuchan un Si escuchan un No se preocupen En mi escuta Espérame, chiquillos ¿Qué? Ya, chicos Volvamos A la partida Y ya Zelo ¿El rodeo estampere? Me cago en tu puta Chao Yo no sé Yo no sé Lo estoy Lo estoy Lo estoy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos ¿Vieron la mordida De ese caimán Tiene la boca Tiene la cabeza Más grande Parece un Bunko Pop Bueno, si no conocen Un Bunko Pop Son Unos cabezotas gigantes Cabezotas Son juguetes de colección Bueno, yo solamente tengo Uno y lo rompí Todo se me rompó Dentro de mí Me cago en la cristo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Uno pregunta ¿Quién es el rey de la selva? Mowgli No sé qué es este El rey de la selva A mí morí Tal vez serán los elefantes Sí, son los elefantes Pero los elefantes No son de la selva El rey de la selva Me ha engañado Acá Vamos, vamos Vamos Acá Me había salido el hornitopótamo No sé, no duré 30 segundos en el hipopótamo Bueno, si no vieron en el anterior video Cuando mostré cómo agarrar el hornitopótamo Bueno, es aguantando 30 segundos en el hipopótamo Entonces se diría que No debe fallar ningún puto lago Ninguno Debes tomar todos los lagos Para no morir Y que no te trague su culo Su culo es malvado Vamos En serio, chiquillos Creo que no me va a salir Esperenme, chiquillos He vuelto Así que ahora sigamos Con el video Vamos a ir acá Y vamos por allá Tira tu pegoyalo Por allá Porque si no Deja y todo Entiendo Y por favor Sale Tres Tucán Tres Tucán Tres Tucán Tres Tucán Tres Tocán Tres Tocán Tres Tocán Sale Conch Toma En realidad ¿Por qué Los animales secretos Solamente aparecen Después de Un Un Que hay algo secreto Así que Su mamá los crió Como manicas O algo así Quedas en un hipopótamo Durante 18 segundos Señora Me acabo de quedar En un hipopótamo 30 segundos ¿Cómo lo voy a conseguirlo? Así Como un inútil Vamos Mucho mare Esta noche Lo tengo que lograr Vamos Conch Toma Jale Conch Toma Jale Conch Toma Con la Tanta Madre Me estropieste Mi misión Quería ganar Money 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 Hermano Estoy haciendo Un video ¿Qué? Estoy haciendo Un video ¿Qué video? Un video Un video Un video Bueno Estoy intentando Hacer algo Así que esperamos Acá Esperamos Chiquillos Reconseguir Tres Can Así que Se consigue Salto De un Tucán De un Tucán Oye Pero Habla El Melo Si tú Querías Hacer este video Hola Cabro Chiquillos Mi hermano Hacer este video Desde ahora Así que Ahora es Inútil Jogando Vean como es Y apoyen En los comentarios Como Si fue bueno O malo O más o menos Vos no tenis Seguido Ahora Espera Ven Ven Pa'ca Tú Ya ¿Y cómo te va? ¿Cómo te va con este video? No sé Mira Debe aceptar De un Tucán 300 metros O de las 30 Bueno 300 metros ¿Cachán? O cuando Estés a punto De caer al suelo Así de poquito De caer al suelo Te ha firmado Otro animal Y después Te va a salir El Trescan El que estoy montando Ahora ¿Qué soy? El Trescan Sí Trescan Porque Tiene Trescabezas Hicieron un fenómeno Natural We Y no había hablado Nada En serio Que grichable Hola chicos Este es un nuevo video Ya empecé Con eso ¿A dónde? No Decime Este bueno Es malo Que burro Oye El malo Intenta ser bueno Por Oye Cállate Toma ¿Ya la aburriste? Ya bueno Se aburró Mi hermano Era muy malo Y me hizo reír Bueno Sí Ahora sigo yo No tenía idea De lo que estaba haciendo En serio En serio En serio Si él fuera youtuber Hubiera sido el peor youtuber del mundo Pero él ni siquiera hablaba Igual como lejos de mi prima En su video En su video En su video En su video Si lo conocen Díganmelo en los comentarios Ni siquiera lo leo No sé por qué lo digo Así que ya Bueno ¿Qué pasa si pongo mi número de celular Y que todos los Todos 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 me llamen Todos los que van a ver este video Me llamen Bueno Lo que lo quiero anotar es Es 73 55 Ah Que me confundo Es 73 50 69 55 Lo dije Lo dije No he vuelto atrás Es cierto que voy a restar video Pero me voy a callar un par Lo voy a probar con este Que me lo gané Hace un Hoy día En realidad me lo gané Ayer me lo había perdido Y me salió hoy día En serio Tuve tan muy buena suerte Que me salió el otro día Pero la mala suerte Es que ni siquiera me salió Un minuto después No pudo haber salido antes Hoy es con este gorila Que es Que ya saben Que es un peligro de extinción Y Es futbolista Así que es Bully Por igual loco No pudo haber salido antes No pudo haber salido antes No pudo haber salido antes Debo aguantar Debo aguantar Y por igual loco Y por igual loco Y por igual loco Voy a seguir todo el video Otra vez Como lo hiciste Tan manco Y que ni siquiera hablai Como el El texto De la Navidad De Diego Oye ¿Qué haces hoy? Sabes que vas a perder Te falta papá para tu cancierto. Ah, pfff. Acabas a ir. Pfff. Al menos no podía hablar. Como el día le decía a la hora del chico. Hablar. O sea, hablar diría. Podía hablar. Ya. O sea. 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 No. El a copito Monster. El copito C tierno. Lo hace. Lo hace. Me negra. Con el which. Ya me avisé cuando termine Tucán, mira Tucán, si, ya avisé ¿Qué hace el Tucánito? ¿El Tucán? Ah, puede agarrar con papá Si, yo Ok rio